Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! ¿Se le ven que te caes con todo? Bienvenidos al podcast de PerfBytes en español. Hola, amigos. Bienvenidos al mejor, todavía el único podcast sobre pruebas de performance, QA y otros temas de calidad de software en el mundo, en español. Todas esas cosas. Bienvenidos, amigos. Otra vez estamos aquí reportando con estos temas tan interesantes sobre, pues, performance, automatizaciones y temas de QA. Como les prometí en el último episodio, en este episodio vamos a hablar sobre la pirámide de automatización. Un tema súper importante que casi nunca he visto que las organizaciones le pongan atención como es debido y que, pues, bueno, vamos a tratar de desglosarlo un poquito hoy y darles toda la historia que hay alrededor de estos temas. Así que, bueno, sin hacerla tanto de emoción, ahora sí vamos derechito al episodio. Episodio. Eso. ¡Comenzamos! Y, bueno, ahora sí, sin hacerla ya más de emoción, entramos en el tema. Y, paradójicamente, no voy a entrar directo a la pirámide. ¿Por qué? Este tema de la pirámide de automatización, para darles un poquito de historia y background, no ha sido que sea posible durante toda la historia en que ha existido el software. Desde unos principios, cuando, pues, bueno, teníamos software antiguo, o teníamos que probarlo de diferentes modos, no era tan posible aplicar esta filosofía de la pirámide de automatización. ¿Por qué es esto? Las aplicaciones, antes o tradicionalmente, estaban diseñadas o desarrolladas con otras metodologías, funcionaban de otros modos, entre los cuales el más común, que a lo mejor muchos han escuchado, está el famoso monolito. Este, a lo mejor si algunos se acuerdan de esta película de Odisea del Espacio 2001, donde había este cubo negro, pues, como una caja de cereal, me recuerda a mí, donde, pues, era negro, así un pedazote, una piedrota acá, que hacía unas cosas mágicas en la película, ¿no? Pero en las aplicaciones, bueno, sí va un poco en línea, ¿no? Porque las aplicaciones eran estas cajotas negras que hacían magia, que hacían ciertas cosas, ciertos efectos, y, pues, cuando eran ejecutados, se metían comandos y pasaban en ese vacío oscuro que, ¿quién sabe qué traía dentro? Y no se entregaba algún resultado. Este tipo de desarrollo o de aplicaciones iba tradicionalmente muy de la mano con estos procesos o metodologías para crear software que conocemos como Cascada. Esa palabra, casi una mala palabra hoy en día, ¿no? Decir desarrollo programas en Cascada, pero que era el estándar, ¿no? ¿Y qué pasaba con Cascada? Digo, también vamos a dar un pequeño set de historia. En Cascada teníamos fases en nuestros proyectos cuando creábamos software. Entonces, primero llegaban unos especialistas en analizar y crear y no construir, sino identificar todos los elementos de un proyecto, de la fase de descubrimiento. Porque estos, a los que no sepan Cascada, estaban divididos en fases muy marcadas a lo largo de la vida de este proyecto. Entonces, al principio, en la primera fase, el descubrimiento. Llegaban un grupo de expertos que iban a analizar todo, a investigar, a ver cuál es la necesidad, por qué estamos haciendo el proyecto de un modo o qué tienen los usuarios de solicitudes. Todo esto lo iban a poner en un gran documento que era el requerimiento, ¿no? Pasaba esta fase y traían a los, se podría decir, entre analistas, diseñadores, otro set de especialistas ya en este paso. Ya se levantaban todos los requerimientos, todos los problemas, todas las situaciones que había con la aplicación o el desarrollo que se necesitaba. Y llegaban los diseñadores. La etapa de diseño consistía en, pues, identificar todo, ¿no? ¿Qué se va a hacer exactamente? ¿Qué código? ¿Qué módulos? ¿Dónde se va a poner? Se hacían estos mocks o estas versiones, pues, bobas que no hacían realmente nada, pero eran dibujitos. La ventana va a ir aquí, va a tener un botón acá. Requerimos estos métodos, estos procesos, que el código haga esto, eso y aquello, ¿no? Entonces, una vez que tenían todo lo que requería la solución, también se ponían a planear paso por paso. ¿Cuánto nos va a tomar crear esta línea de código? ¿Cuánto nos va a tomar crear estos módulos? ¿Cuánto nos va a tomar poner todo? ¿Cuánto nos va a tomar probarlo? Y, pues, era una historia larga. Casi nunca le atinaban, pero hacían un señor gran documento plan de proyecto donde cada uno de estos pasos se iba a hacer. Teniéndolo ya listo, ahora sí, viene lo bueno. Vamos a crear el software. Entonces, adiós analistas, adiós diseñadores, adiós todos estos. Vengan los developers. Y después citó los QAS, donde nos viene un poquito a colación el tema, ¿no? Pero primero, los developers se iban a su búnker de developer a su edificio de desarrollo y comenzaban a trabajar, a crear todo esto, a poner código, funcionalidades, métodos y al final tenían un paquetote, una gran aplicación terminada. Cuando la terminaban, la compilaban, hacían una solución, la liberaban en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de QA, iban viendo cositas y nos lo dejaban en el ambiente de QA. Aquí es donde viene una buena parte de lo del monolito. Era un gran paquetote, una gran cosa que, bueno, pues no podíamos, incluso ya estaba compilado, no sabíamos muchas veces las personas de QA qué había dentro de esos paquetes, qué se había escrito, qué era la magia de ese código que tenían adentro, ¿no? Entonces, nos echaban el paquetote, ya está compilado, ya está sellado, es una caja negra, quién sabe qué hace por dentro. Ahora es turno de los QA, investigar, picarle y en buena parte, en lo que nos cruje aquí, automatizar pruebas, ya sean de performance, ya sean de integración, ya sean funcionales, habían muchísimas automatizaciones y todavía las hay. ¿Qué podemos hacer? Entonces, pues teníamos que hacer ingeniería reversa porque solo teníamos frontend, solo teníamos este monolito. Muchas veces nos llegaba a la aplicación con todo y todo, o sea, no había capas, no había, era el frontend, la aplicación e incluso cuando era cliente servidor, nos llegaba toda la interfaz desde el servidor con cada llamada, con cada vez que solicitábamos algo al servidor, nos venían todos los botones otra vez, nos venía todos los fonts, todo el asunto, hasta que hubiera cacheo. Lo que quiero decir es que el frontend y la comunicación venían en la misma capa y lo cual, pues, era los request y todo. Me acuerdo, picábamos algo y era un postback que nos traía otra vez toda esa página. Entonces, era, pues, muy ineficiente, si me preguntan, ¿no? Todo, todo hay combinado y todo, los scripts, las automatizaciones también se volvían muy difíciles, sobre todo porque teníamos que hacer un poco de ingeniería reversa y saber qué es cada cosa o inventarnos, porque a veces ustedes están más acostumbrados a trabajar con aplicaciones web hoy en día, pero antes eran aplicaciones Windows, Mac o cosas acá. ¿Cómo automatizo esto? ¿Cómo, cómo casi, casi era hackear y hacer todo muy complicado, no? Y esto nos hacía que casi todo lo tuviéramos que crear y automatizar en el frontend, en la GUI, ya haciendo los actos o las acciones en la aplicación. Era el único modo que teníamos para probar de una manera automatizada. Ya cuando corríamos nuestras automatizaciones, salían los defectos, los errores. Va de regreso a los developers que ya incluso en muchas ocasiones que ya lo había platicado, ya se fueron, ya no están en el proyecto, ya la fase de desarrollo ya acabó. Entonces nos quedamos así como de, bueno, mándenlos llamar otra vez, va a costar carísimo, a lo mejor ya están en otro proyecto, incluso si están en la misma empresa. Era un relajo, ¿no? Y después de ese un ping pong que se volvía súper lento, lo grabamos decir, bueno, ya no tiene defectos o casi no tiene defectos y liberábamos, ¿no? Esto, esta solución, la naturaleza de la solución, este monolito que trae todo incluido, todo integrado, hacía muy difícil que, por ejemplo, hubieran cambios, cada vez que había un cambio había que parar todo el sistema, todo el monolito, casi casi apaguen todo el servidor, liberen los cambios, recen porque funcionen, préndanlos y que todo el ecosistema, porque muchas veces eran muchísimas cosas que estaban dentro de ese monolito, dentro de esta gran, pues, cajota de cereal negro oculto, tenía muchísimas funcionalidades, muchísimos elementos, ya habían algunos con servicios o con métodos, pero todo estaba en esa misma caja. Entonces, si necesitábamos cambiar algo, es apaga todo, hace el cambio, recompila y vuelve a levantar. Tiene esos dos impactos. Era muy difícil estar haciendo cambios, correcciones, arreglar defectos y el otro impacto, pues, también es que nuestras automatizaciones tenían que trabajar a nivel de ese frontend. No teníamos idea, acceso, ni modo de saber cómo funcionaba por dentro. Tampoco es que en muchos equipos que conozco hoy en día nos dejen ver muy a fondo qué está pasando por dentro, ¿no? Pero el punto es que teníamos que crear automatizaciones casi casi que hackeen el sistema, que interactúen con ese frontend. Si alguno tuvo la experiencia, al menos desde la perspectiva de performance, de scriptear aplicaciones, creo que hoy todavía en día se ven igual de feas. Aplicaciones como SAP, Web, Siebel, PeopleSoft, que dentro de un request se mandaba un pequeño datito, un pequeño cambio, una pequeña cosa que es lo que en realidad queremos cambiar, pero también se mandaba todo el status view del resto de la página. Entonces, se refrescaba casi toda la página, se mandaba toda la aplicación y nuestros scripts acababan siendo, pues, monstruosos. Yo recuerdo en mis días de load drone error, que eran scripts con el mensaje que se tenía que mandar o la información que se mandaba en el mensaje. Era gigantesco porque estábamos mandando todas estas otras cosas que, pues, la página necesitaba para mantener el status cuando refrescara completamente, pero que no era en lo que estábamos trabajando. O sea, era bastante, digamos, ineficiente, ¿no? Y otro problema que teníamos con estas automatizaciones es que en la mayoría, como trabajaban en el frontend, teníamos que, digamos, quiero probar, no sé, un proceso que solamente puedo dispararlo justo antes de hacer logout. Entonces, para lograr probar este proceso, tenía que hacer entrar a la página principal, meter mis credenciales, hacer el login, tener algo de actividad y por fin llegar a este proceso. Ahorita está muy sencillo lo que les estoy diciendo, pero imaginen, no sé, tal vez pagar en un restaurante. Para poder pagar en un restaurante tenemos que haber llegado, te pedido mesa, ordenado algo, pues, habernos comido algo, si, no sé, tuvimos chance de echar un postrecito, tomar algo de bebidas, pedir la cuenta que venga el mesero con, pues, un medio de pago o la cuenta ya lista y por fin pagar. Teníamos que hacer todos esos pasos previos, cuando en realidad lo que nos interesaba era probar solamente ese puntito de, pues, hacer el pago. Entonces, era muy ineficiente. Teníamos muchísimos pasos, muchísimas cosas que, pues, pudiéramos probar, ¿no? Los que tal vez ya conocen estos puntos de la pirámide, antes nuestra solución monolítica, piensen en lugar de una pirámide, un cuadro, ¿no? Un, 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 acá, un cuadro alto rectángulo, se me estaba yendo el nombre. Imagínenselo, solo tenía dos capas. Una era la del código, donde, pues, generalmente no podíamos automatizar casi nada de antaño, ¿no? O sea, yo me acuerdo escuchar pruebas unitarias, ¿unique? Pues, yo estoy tratando de terminar mi código y liberarlo, o sea, en esos días que me tocó vivir como developer. Pues, estás preocupado nada más por sacar la funcionalidad que te están pidiendo, si funciona bien. Es un problema del tester, yo no sé, yo tengo que ahorita sacar esto rápido, ¿no? Entonces, era la capa solo del código, el backend, lo que está ocurriendo en el servidor. Y la otra era el frontend. Nada más. No había nada que conectara muy eficientemente unos con otros. Y aquí también teníamos muchos problemas por estos detalles de si, bueno, y si quiero sacar mi aplicación en Mac, en otro browser, en un mobile. Cuando empezaban a ver los dispositivos móviles, había que hacer toda otra aplicación porque teníamos súper junto todas las funcionalidades y procesos. Y como les decía, los que a lo mejor ya saben qué es, aquí teníamos base de código y frontend. Bueno, había de otra. Argumentablemente, sí se podía hacer algo de automatizaciones a nivel código. Esto sea desde que existe la programación, yo creo, ha sido posible programar una prueba unitaria que verifique que a nivel código, al menos muchos de esos errores y muchos de esos problemas se estén probando. Pero como les digo, antes ni casi ni existía, no se tomaba en cuenta muchísimos developers, incluyendo aquí al que tienen platicando esta historia, pues no teníamos idea. Nada más era de saca código, saca código, nuevas funcionalidades, nuevos métodos, nuevas funciones y a como podemos. Y pues así salía. Si me preguntan si tal vez en el pasado se debió de haber hecho mucha automatización a nivel unitario, a nivel código. Pero se acuerdan que les dije hace un rato, vamos por fases y los testers no aparecían sino hasta que los developers, desarrolladores ya estaban casi casi empacando sus cosas. No había modo de que los desarrolladores supieran que hay que probar en el código. Entonces había un montón de desconexiones aquí porque pues no sabían qué automatizar. Ahí sí, por favor, necesitamos una persona adecuada que les diga que hay que automatizar. Entonces era muy complicado. Teníamos esas dos capas y estábamos atrapados y atorados en que, pues bueno, solamente podemos probar automatizadamente en esa capa de arriba. Si alguien tenía acceso al código en aquellos días o en esas soluciones, era casi un sacrilegio, era casi un pecado. Podríamos los de CUA haber dicho, oye, déjame ver tu código y voy a hacer algunas automatizaciones. No, 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 no. Tú eres tester, tú eres CUA. No, porque incluso estás mencionando el código. ¿Quién te dio esa idea de que podías siquiera observarlo? Era, me acuerdo una cosa oculta, casi tabú decir que es casi, oye, puedo ver qué tienes ahí detrás. Piénselo casi en Albur, pero esa reacción tenían los equipos de programación, los desarrolladores. Entonces era un tema cultural, no teníamos acceso. Y hoy en día, aquí les voy a regañar un poquito, les voy a hacer hincapié en que el, el CUA, la persona que automatiza, que sabe de pruebas, que sabe qué hay que checar, qué hay que probar de calidad, no se quiere meter al código. Y eso es algo importantísimo hoy en día. Tenemos que saber ver el código, manejarlo, hacer algunos, incluso arreglos. Detectamos algo, ya no es tan eficiente, o iba a decir justo, pero los temas de justicia son difíciles de definir, ¿no? Pero no es óptimo. O sea, ah, sí, encontré este defecto, es por ese, no sé, una línea de código que está haciendo mal la multiplicación, por dar un ejemplo. Pues arréglalo, rápido, ahí mismo. Sí, si quieres, loguea el defecto, arregla el código, corre toda automatización, pruébalo de inmediato, quedó bien, ya pasa, muy bien. Esa es la filosofía que debemos de seguir hoy en día. Así que, bueno, ese era el monolito. Esa era la situación que teníamos en el pasado, por lo que casi todo el testing que existía se hacía de forma automatizada en el frontend o de forma manual. No teníamos de otra. Testers manuales que hacían un montón de regresiones, un montón de pruebas a manita, revisando que todo salga bien, o con automatizaciones que funcionaban en esas mismas capas y que tenían que hacer regresiones por montón. ¿Qué es la desventaja? Y también con estas tomaban mucho tiempo. Como les digo, teníamos muchos pasos que había que ir avanzando. Y, pues, si tengo, digamos, por tirar un número así sencillo, 100 automatizaciones. Hoy en día, no sé, Selenium, que es en el frontend de nuestra aplicación web. Cada uno hace 40 pasos, 50, 100 automatizaciones. ¿Cuánto se va a tomar en que completemos un ciclo de pruebas? Y son pocas, ¿eh? Porque yo sé de equipos que tienen miles y millones. No es exageración. O sea, sí he conocido equipos que tienen millones de automatizaciones que se deben, según esto, de correr cada ciclo. Cada ciclo de pruebas, cada vez que quieren liberar. No sé. O sea, son cosas que vean que ya estoy un poco escandalizado o me siento alterado de estar diciendo estas barbaridades. Y hoy en día, en estas modernas épocas de tecnología y avances, todavía tenemos mucho de esto. Todavía tenemos muchas organizaciones que están queriendo hacer todo su QI, toda su automatización, con un buen bonche de pruebas manuales, con un buen bonche igual mayor de pruebas automatizadas en el front-end, end-to-end, que hacen muchos pasos de principio a fin para probar casi casi el último paso nada más. Lo cual está horrible hoy en día. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, entrando un poco en la descripción de la pirámide, vamos a hablar de, pues, las aplicaciones modernas. ¿Cómo es que funcionan estas aplicaciones modernas? ¿Qué magias hacen? ¿Qué tienen, no? Y como les decía, antes era un monolito, ¿no? Todo estaba integrado, un monstruote. Hoy en día, las aplicaciones o a los desarrolladores se les ocurrió dividir ese monolito en varios pedazos. Antes, como les digo, solo eran dos. El código y el front-end. Nada más. Hoy en día, se ha insertado o creado un piso intermedio entre esos dos módulos. Y hasta debatiblemente algunos dirían, es más de un piso. Hay varios, ¿no? Pero ¿cómo funciona esto, no? Antes, el front-end hablaba directo con un pedazo de código, una función, un método, y allí se disparaba, se devolvía algo, e iban y venían ping-pong-papas, decimos acá, ¿no? Hoy en día, para solucionar y poder segmentar un poquito, se ha creado una capa intermedia que nada más comunica el front-end con el back-end. Y ustedes me dirán, bueno, pues, nada más estás agregando un paso a lo menso, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve? Y sirve de muchas cosas. Esta capa intermedia tiene un mecanismo más o menos universal que se puede mandar llamar la función que está en el back-end. Y ese es otro problema que se me olvidó mencionar. De antaño, muchas de nuestras automatizaciones, cuando veíamos el código, cuando veíamos lo que pasaba entre front-end y back-end, eran datos binarios, eran datos marcianos con unas nomenclaturas raras, o muchas veces llegué a bromear, como ver código de Matrix caer por la pantalla y eventualmente nos volvíamos tan hábiles para decir, ah, sí, es la chica del vestido rojo, ahí lo ves, mira, esas señas que van flotando por ahí. Pero era muy complicado. Esta nueva capa que tenemos en medio, spoiler alert, se llama capa de servicios, tiene algunos métodos de ser llamado o de que la comunicación que le pedimos y que nos va a regresar sea en un formato muy universal, muy entendible. Es más, la gran mayoría de estas, casi casi a simple vista, podemos ver qué se está solicitando y qué se está devolviendo. Así es súper transparente. Y esto es importante porque si en lugar de poner una conexión extraña, como era antes en el monolito, déjenme parar esto rápido, sí, sí, en lugar de tener esta conexión extraña entre el backend y el frontend del monolito, tenemos una conexión que es más universal, que envía y regresa cosas que son, pues, estándares, que casi todos entienden que todos van a traer el mismo formato, pues, podemos conectar muchas cosas, ¿no? Antes, como les digo, estaba muy conectado, muy enlazado el frontend con el backend. Solo este botón podía mandar llamar a este método, a este proceso y nada más. Con esta capa universal, más de un botón puede mandar llamar a la misma cosa. Es más, más de una aplicación, más de un frontend. Puede ser móvil, puede ser un refrigerador, puede ser nuestro browser, puede ser una aplicación desktop de Windows, otra de Java, otra de Mac. Teniendo esta capa universal que todo el mundo puede conectar, hablar e invocar, nos hace muchísimo más fácil, pues, conectar las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta capa? La podemos tener casi donde se nos antoje. Ya no tiene que ser en esta macrocaja fija, ilimitada, donde, pues, todo mundo, si algo pasa, tienen... No, podemos mandar llamar. La función del botón está en el servidor que tengo allá en el sótano. La función de login, está este servicio que me autentica, lo tengo en la laptop que boté en la sala. Esta otra funcionalidad tercera, la quiero tener en la nube, en mi AWS. Puedo mandar llamar de diferentes lugares, diferentes cosas y no tener todo en una sola aplicación. ¿Qué ventajas me da esto? Bueno, si quiero arreglar algo o parchar, actualizar, poner un defecto o agregar algo nuevo, no tengo que reiniciar toda la aplicación. Como les digo, a lo mejor esa funcionalidad la tengo nada más en el servidor en el sótano o en la laptop que dejé en la sala. Bueno, solo cambio y actualizo esa y listo. No interrumpí el resto del universo de cosas que tiene que hacer la aplicación. Esta capa, que se llama de servicios, que nos permite ser llamado de un modo universal desde de muchos frontends, desde muchas fuentes, digamos, tiene esa ventaja que es universal. Es muy directo. Es una llamada, pum, me lo regresas y listo. Ya lo tengo. O sea, lo cual nos hace también mucho más fácil probarlo porque lo podemos invocar directo sin hacer 20 mil pasos y 20 mil cosas previos, como les decía en el monolito. Esta capa, también por dentro, un nivel más abajo que está entre el backend y el servicio, también tiene cierta flexibilidad de comunicarse y que a lo mejor yo no quiero detener el servicio, no lo quiero matar. Mi backend, mi código, lo puedo cambiar o incluso decirle, oye, ya no hables el código que tengo en el servidor del sótano. Mi servicio está en el sótano llamando al código en el sótano. Pero ahora le digo, tú sigues desde el sótano, pero ahora háblale al que tengo en Amazon, en AWS, sin siquiera interrumpir el servicio. Puedo reiniciar, puedo apagar, puedo mover, lo cual nos da muchísimas flexibilidades. Esto va un poco más orientado a microservicios, pero del mismo modo los podemos tener regados por todos lados. Entonces, para que entiendan un poquito, ¿no? Cómo está cambiando de tener sólo esos dos pisos a que tenemos tres en realidad. Y algunos, como les digo, pueden decir, hay muchos más, porque esa capa de servicios puede ser muy compleja y tener muchas cosas. Entonces, bueno, antes de meternos a más detalles en estas capas, ya que las tenemos un poquito más explicadas, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos y continuamos con el episodio. Chao. Bueno, y ahorita vamos a pasar a unos pequeños anuncios comerciales y nuestro intermedio musical, bueno, no es tan musical, pero ustedes me entiendan. Y bueno, para empezar, quiero platicarles que ya lo habíamos mencionado. Vamos a estar pronto, esperemos en persona, en varias conferencias. Confirmadísimas, acaba de pasar la de nuestro amigo Joe Colantonio, donde acá su servidor presentó un poquito sobre cómo hacer más rápidas sus automatizaciones y tener cuidado con ellas. Nuestra amiga Nicole Vanderhoeven, de K6, también presentó, les recomiendo mucho, si les interesa temas de performance, contactar o rever si estuvieron suscritos, donde habló cómo mezclar un poco con K6, las automatizaciones de nivel protocolo, el K6 estándar, y la nueva versión que al mismo tiempo también hace pruebas de front-end. Como recomendación rápida, no está hecha esta funcionalidad para que hagan pruebas de carga de puro front-end, sino que mientras están corriendo pruebas de carga en el protocolo, estresando el servidor óptimamente, como debe de hacerse, puedan correr un poquito de cosas en el front-end y ver cómo se afecta. Es lo único para lo que deberían estar usando automatizaciones de front-end en temas de performance. También los pueden correr con cierta frecuencia, uno, dos, tres usuarios virtuales en el front-end, y estar viendo una especie de monitoreo sintético para ver cómo está el front-end constantemente, cada hora, cada seis horas, y revisar que no esté caído el servicio, que no esté teniendo problemas, detallitos así, ¿no? Por fa, chequenlo, si les llama la atención, el Automation Guild 2022 de Joe Colantonio, creo que todavía tiene, se pueden suscribir después de que acabó y ver las presentaciones, ¿no? Hay un montón que estuvieron buenísimas. Y hablando de conferencias y presentaciones, pronto, me parece que en abril o mayo viene el Star East, donde esperemos, como les digo, estar en persona. Ahí va a ser en Florida, creo que ya les comenté, si pueden, o hay algún modo de que viajen hacia allá, estaría muy padre verlos en persona. Vamos a hacer algunos especiales de Pearl Fights y va a haber mucha gente invitado a sorpresa. Se va a poner bueno, todavía no les puedo confirmar muchos detalles porque están en el aire todavía cosiéndose, pero se va a poner bien interesante. Así que, bueno, si no pueden asistir, de todos modos voy a tratar de crear contenido en línea para que lo puedan ver, no la presentación como tal, pero se pueden suscribir en línea para ver, porque pues va a ser una conferencia híbrida, ¿no? Con esto de que todavía estamos medio pandemiosos. Van a ver algunas sesiones en línea, se pueden suscribir si quieren verlas todas. Hay una cuotita ahí, la pagan, se suscriben, compran su boleto y pueden asistir. Va a haber workshops, va a haber paneles y un montón de cosas. Pero si el dinero les limita un poquito, pueden inscribirse de todos modos y van a dar gratuitamente algunas de las pláticas que afortunadamente entre ellas está una de las mías. Vamos a dar un keynote sobre cómo acelerar el software, sus procesos de calidad y garantizar que su empresa pues produzca software exitoso. Todo esto basado en el libro Accelerate. Si pueden, échenle un ojo, es muy buen libro. Creo que Jim Kim estuvo, es parte de los autores. Hay varios en ese libro, pero échenle un ojo muy recomendado y suscríbanse. Hay una zona gratis para Star East donde pueden ir y ver algunas de las presentaciones principales. Nada más regístrense, lo ven en línea, no mucho problema. Si pueden, comprar el boleto del evento y del avión, pues nos vemos allá. Va a ser en Florida, en Orlando, me parece. Y bueno, vienen muchas más cositas. Vamos a estrenar, ya saben, estoy con K6 ahora. Vamos a estrenar algunos shows pronto. Estén pendientes, pues vamos a generar un poquito de contenido también para los nuevos patrones acá con K6. Pero no se preocupen, voy a tratar de que sea el mismo formato, van a tener mucha gente, aunque de arranque va a ser muchísimo en inglés. Comenten, desean que se haga contenido en español desde K6. Eso estaría padrísimo. Manden comentarios, mándenme algunos, si pueden, e-mails. Hay una página, un e-mail, avocados, así, aguacate en inglés, arroba K6.io. Si quieren que se genere contenido en español desde K6 para la herramienta, alrededor de la herramienta y comunidades, porfa, manden una solicitud a ese correo. Estaría bien para agregar un poquito de, pues, empuje para que comiencen a pasar algunas cosas. La mayoría de lo que viene, que vamos a estar creando, va a ser en inglés. Así que, bueno, si quieren, pueden practicarlo o mejorarlo o ya no les cuesta nada de trabajo y de todos modos quieren consumir y aprender ese contenido que vamos a tener, esténse listos. Pronto vienen varios detallitos. Y, bueno, ahí viene otra conferencia, QA or the Highway, se llama. Va a ser en Columbus, Ohio. Googleenla. Ahorita no traigo las fechas en la mente muy frescas. Ha sido una semana larga y estoy un poco cansado. Pero creo que esa también va a tener una opción híbrida. Y ahí vamos a hablar de temas muy modernos de performance, donde ya algunos aquí se han escandalizado con algunas de las cosas que hemos platicado. Voy a estar presentando con ese respecto, debatirles los métodos de performance. Pero va a haber mucha gente también muy buena. Es una súper conferencia. Se los recomiendo. Y vean si pueden agarrar algo en línea. Y, bueno, yo creo que con eso ya son suficientes anuncios, suficientes cosas. Vamos, yo creo que a darle y a seguir con el episodio hablando de esta pirámide. Que vamos a darle. Y, bueno, continuando con este tema de la pirámide. Estábamos hablando que hoy en día las aplicaciones están divididas en tres capas. El frontend, que también se ha vuelto súper moderno, súper modular. Tiene muchísimas cosas que vamos a hablar en otro episodio. Tenemos la capa de servicios que interconecta ambos niveles. Y estas capas tienen muchos sabores, muchos modos de funcionar, APIs, REST, servicios. Hay muchísimas cosas que ahí se pueden hacer. Se les considera en general servicios a grandes rasgos, pero tienen muchos sabores, olores y colores. Y abajo tenemos el código. Ahora, todo esto nos hace cambiar un poquito nuestra perspectiva. No solo el tema de la tecnología, sino también las metodologías, que también afecta bastante. Ya empecé hablando de la metodología de cascada. Y hoy en día, en teoría, estamos desarrollando casi todas nuestras aplicaciones con las metodologías ágiles. Estas, baten todo, ¿no? Ya no está tan dividido en fases el proceso. Los especialistas que venían al principio, los que vienen después y se van los primeros y así, y solo hay un grupo. No. Aquí tenemos a todo el grupo al mismo tiempo, trabajando constantemente, en teoría, de la mano unos con otro, excepto en estas épocas de pandemia. El agarrarse de las manos es virtual y con llamadas por Zoom. Pero tenemos a todos colaborando constantemente y equipos más pequeños, donde todo se comparte. Todos tenemos acceso a todo. En teoría, en un buen equipo, debemos de estar colaborando, teniendo acceso al código, diciendo este nuevo requerimiento. En lugar de que alguien meses antes nos lo planeé y nos diga que esto se va a hacer, esto se va a aprobar, nosotros podemos cooperar, o deberíamos poder decir, oye, este nuevo feature que vamos a mandárselo al developer. Hola, developer, estás aquí al lado mío. ¿Por qué no probamos esto, esto y aquello? Yo soy el experto de QA. Yo soy quien te puede decir, esto lo veíamos la sesión pasada, ¿no? Yo soy quien te puede decir qué es lo que hay que probar. Entonces, ahí se puede automatizar más eficientemente. Y ahora que me está cayendo el 20, que vamos a conectar muchísimo del episodio anterior, ¿no? Estas automatizaciones son drásticamente diferentes. Incluso si seguimos a la antigüita que como personas de QA nos las están mandando y ya acabó el develop, pero hazte estas automatizaciones. Incluso en esos escenarios tenemos que optimizar un poquito más el proceso porque ya no podemos esperar. Uno que les decía en el episodio anterior, ya no podemos estar perdiendo ese tiempo en el que, ah, córro mi automatización o incluso la creo. Veo que esté bien, hay defecto, te lo regreso y va y viene y ya lo arreglé y pasaron muchos días, ya perdimos varios sprints. No. Eso, solo en el tema de creación y ejecución queremos tardar el menos tiempo posible. Queremos ser los más rápidos, los más eficientes, tener mucha cobertura. Y como les decía hace rato, si tenemos 100 automatizaciones que funcionan en el frontend, todas, todititas, y todas tienen que ejecutar cada sprint y cada una tiene 50 pasos y cada una tiene que esperar a que el browser haga render y que se haga en todos los pasos, nos vamos a tardar siglos solo ejecutándolas o solo creándolas o solo manteniéndolas. Hay muchas desventajas en enfocarnos a solo automatizaciones en el frontend o de muchos pasos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Como les decía en el episodio anterior, en teoría estaría padre que nosotros ya no automaticemos como personas de Cuba. Todavía pasa, todavía se tiene que hacer, pero hay una, la más importante, que en teoría no deberíamos hacer nosotros. Esa sí o sí, o sea, desde que se inventó es para developers, para desarrolladores. Y estas son, como les decía, las pruebas unitarias. Pruebas unitarias automatizadas, casi casi el developer debe de recibir una serie de pruebas que le debe de aplicar al código que acaba de crear y que vayan a la par, que se ejecuten casi casi al estar compilando para que antes de que el desarrollador diga, ya cabe mi código. Ah, sí, vamos a traer al tester para ver si es cierto. No, esta prueba unitaria ya revisó el software, ya revisó las variaciones o las cosas importantes que hay que probar en ese nivel, que como tip deberían de ser casi todas. Entonces, tenemos estas pruebas unitarias que uno debe hacer el developer, son relativamente fáciles y rápidas de hacer y que pues nos muestran los problemas de inmediato, casi casi. Estas incluso se deben de correr al momento de compilar o hay incluso plataformas de desarrollo que constantemente las están corriendo. Escribo mi prueba unitaria, comienzo a crear el código y la ni siquiera he compilado, ya me dice esto no pasa a tu prueba unitaria. Es magia. Sí, es importantísimo que tengamos estas pruebas unitarias. Esta es la capa de automatización base de la pirámide. Voy a comenzar a referirme a la pirámide azteca de sacrificios de automatización. El nombre todavía lo estoy trabajando, a lo mejor lo voy a cortar o se queda así, pero imagínense esta pirámide de tres niveles. Una pirámide azteca, donde en la capa de abajo tenemos pues la base que es grandotota. Las bases de las pirámides son muy grandes y en especial las aztecas que son como escalonadas. Tenemos tres grandes niveles en la pirámide. El primer escalonzote es el más grande, casi abarca todo el espacio de la pirámide. Entonces, ¿qué nos dice esta base que son las pruebas unitarias? Es la más grande. Tiene que abarcar o tener la mayor cobertura. La recomendación es que tenga pues casi completa cobertura. Que sí hay algunas pirámides que la base, aunque sea medio cuadrada, se va achicando un poquito en la cima de ese primer nivel. Ok, no todo tenemos que automatizar, no todo. A lo mejor tienen algunas clases, algunos métodos o algunas funciones que son tan sencillas que así de, no, esto no necesita. Entendible. Muy respetable. Pero fuera de esos detallitos, prácticamente todo su código debe de traer una buena cobertura de pruebas automatizadas unitarias en el nivel base. Importantísimo. Ahí enfóquense. Ahí en esa capa es donde van a cachar casi todos los errores, casi todos los problemas del código. Todo eso casi acepta tal parámetro, que solo son números, que no dejen, que hayan inyecciones de código, que no dejen bla, 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 bla. Casi todo lo importante, trascendente, lo debemos poder probar en esta capa. Sí o sí. Y pues el estándar, si bien les decía hace rato, como equipos ágiles, continuos, DevOps, o como quieran decirle, en teoría, los CUA tenemos acceso al código. De ser necesario, deberíamos podernos meter y automatizar las pruebas unitarias. Ahí mismo. Es responsabilidad del developer. En la mayoría de las mejores prácticas, los estándares, el developer es responsable de esa capa y de crear todas esas. Porque sí pasa, no me parece una muy buena excusa, pero somos testers, no somos desarrolladores. Y estas automatizaciones se crean casi siempre en el mismo lenguaje que estamos creando el software. ¿Quién conoce ese lenguaje de programación? Pues el programador. Entonces nosotros podemos batallar un poquito al momento de crearlo. No somos tan buenos, no es nuestra especialidad, no es lo que nos cruje. Y creo por eso es que tradicionalmente se le da al developer esa responsabilidad, esa tarea. Pero el developer, como decíamos en el episodio, ya tengo que dejar de referenciarlo tanto, pero si no lo han visto, véanlo. El developer es quien más rápido puede implementarlo, quien más conoce el lenguaje de programación, pero tal vez no sabe mucho de CUA. Ahí es donde venimos nosotros. Sí, yo, señor experto en CUA. Te voy a decir a ti, señor developer, que no sabe mucho. Que por favor pruebes negativo este input. Que pruebes que no acepte estos caracteres. Que pruebes que tu automatización unitaria verifique. Que si meto esto, salga esto. A, B, C, D. Todas las pruebas que tradicionalmente hacemos hacemos hasta arriba, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por favor, cobertura casi todo lo que se crea que incluya estas automatizaciones para todo, todo lo que sea necesario. Yo equiparo un poquito, dado que es una pirámide azteca mexicana de automatización, yo les recomiendo, yo lo doy como ejemplo que esta base es donde van a encontrar mucho guacamole. El guacamole casi, lo más común es que no lo pongan picante. Podemos comer mucho, es sabroso, se lleva con todo. Podemos ponerlo abundante, donde casi se nos antoje. Mi personal y muy poco respetable opinión es que el guacamole prácticamente va con todo. Entonces, hay que ser abundantes con el guacamole. Yo sé que el aguacate está caro a veces, que hay problemas traerlo de México y algunas cosas, pero pónganlo en todo. Es riquísimo. Por favor, no se vean codos. Es el primer paso. Estoy haciendo tanto énfasis en esto porque no quiero que se me vayan por otros lados. Por favor, gente de CUA, y esto aplica para performance. Las automatizaciones a nivel unitario también sirven para performance. Si tenemos instrumentación, como les he dicho antes, si tenemos monitoreo, si tenemos telemetría, todo esto, con una prueba unitaria, podemos saber el performance adentro del código. Ni siquiera ha salido de la máquina del desarrollador y ya sabemos el performance. Ya sabemos qué defectos hay en funcionalidad. Ya sabemos qué tal, incluso pudiera ser, qué tal integra. Ya me estoy excediendo un poquito, pero hay muchas cosas que podemos probar a este nivel. Sean abundantes. Todo el guacamole que puedan es delicioso, es increíble. Agreguen pruebas unitarias, por favor. Y sean cuidadosos con el mocking. Ese es tema para otro episodio, pero no abusen del mocking. Ahora, vamos al siguiente nivel. Como les decía, el siguiente nivel de la pirámide, estas pirámides aztecas tienden a ser todavía bastante anchas cada vez que vamos subiendo niveles. Y en este segundo nivel tenemos los servicios. Como les decía hace un momento, los servicios son mucho más fáciles de invocar, son más transparentes, se podría decir. Estamos viendo que se manda, que se recibe. Crear una automatización, incluso si no lo hace el developer, si lo hacemos nosotros, personas de QA, automatizadores, testers, como quieran decirlo, ingenieros de performance, scripters, es mucho más fácil hacerlas. Son mucho más sencillas, rápidas, no tienen tantos jeroglíficos, ni código, ni letras raras como el código de matrix que les decía antes. Un script en esta capa, ya sea funcional o de performance, es muchísimo más entendible, corto y sencillo que algo en el frontend. Sí o sí, no hay de otra. Entonces, tanto para pruebas de carga, de performance, monitoreo continuo o pruebas funcionales, aquí sí ya entran algunas de integración, es muy importante que se enfoquen mucho en esta capa. Ahora, hace rato decían, la de la base hay guacamole, muy rico, abundante. En esta siguiente capa, que también es bastante grande, si se fijan en las pirámides aztecas, no se van haciendo chiquitas tan rápida como las egipcias. Son un, van, van, la segunda capa generalmente, la, la, el segundo piso generalmente es también anchito, no tanto como la base, pero también es anchito. Sean abundantes, traten de enfocarse a probar muchísimas cosas, lo que no hayan podido en el nivel unitario o que también tengan que probar en el nivel de servicio, porque hay veces que tenemos que probar las cosas en ambos niveles. Todo, todo lo que puedan, métanlo en la capa de servicios. Por favor, no se vean codos. Aquí yo hago el ejemplo con una salsa, no muy picante, una salsa mexicana. Piensa en un pico de gallo que no pica demasiado. Lo pueden usar abundante, no tanto como el guacamole, porque después sí pica un poquito. No queremos enfermarnos, ni que nos dé ahí acidez o andar, que no podemos ni respirar de la enchilada. Esa no pica tanto, pero si exageramos, nos puede, nos puede ir mal. No exageren, pero sean abundantes. Esto suena un poquito paradójico, ¿no? Pero metan todo lo posible en esta capa de pruebas y ya lo que... Porque hay cosas en las pruebas unitarias que no tiene mucho caso probarlas a nivel servicio. Hay detalles a nivel una función, un método o algo muy interno del código que pues no vamos a probar en el servicio, nos interesa probar otras cosas. Ahí es donde vamos a lo mejor a brincarnos algunas cositas que ya probamos en la capa de servicios o que no aplica. Pero de todos modos, tenemos que ser muy abundantes. ¿Qué ventajas tiene automatizar aquí? Como les digo, es más rápido. El developer sabe invocar servicios. Esto es también donde cualquiera, en teoría, debe de poder automatizar en esta capa. Estos servicios hacen una sola cosa. No tenemos que hacer 20 mil pasos previos. No. Casi, casi, solo necesitamos una autenticación. Decir, hey, tengo las credenciales, ya me logueé. Ahora quiero llamar el servicio. Nada más. A veces hay algunos pasitos previos muy pequeños donde, ah, necesito un número de cuenta para, ok. O lo mandas llamar y lo enlazas un tercer paso a lo mejor. O simplemente tienes aparte un archivo que tenga todos estos números de cuenta que se necesitan o lo que necesitas, ¿no? Ponlo como un paso previo, no como parte de la prueba. Pero aún así, se vuelve todo súper rápido, súper eficiente. Y otra ventaja, los 100, las 100 automatizaciones de frontend que les contaba hace rato, tenían muchísimos pasos. A veces no se podían correr en paralelo y teníamos que probar el paso final o el paso inicial y era un relajo. Aquí, incluso si lo deseamos, podemos probar todos los pasos al mismo tiempo. Así, corro 15, eh, no, incluso si se les ocurre, corro 100 hilos o 100 procesos, cada uno checando un diferente servicio y así, inmediatamente, casi, bueno, no tanto inmediatamente, ¿no? A veces sí toma algunos minutos, pero son minutos en lugar de horas. O sea, unos cuantos. Es mucho más eficiente, mucho más rápido de ejecutar. ¿Y qué pasa si hay cambios? ¿Qué pasa si alguien movió algo? En las pruebas unitarias, el developer lo mueve, el developer lo arregla en ese instante. En el, en la capa de servicios, más o menos debería aplicar similar, lo que les decía el otro día, los developers son los que deberían de ser responsables en esta capa, pero si hay un cambio, tampoco es tan difícil que nosotros lo arreglemos. O sea, ah, sí, es, las automatizaciones de la capa de servicios, generalmente son una, dos, tres, cinco líneas de código, no las cosas kilométricas que estamos acostumbrados a trabajar en muchos lenguajes de automatización. Aquí es súper directo, ah, falló esto, pum, 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 ya lo arreglé. Ni siquiera fue de, ay, tengo que tomar un día o dos y voy a trazar el sprint y aquí. No, casi de inmediato las podemos arreglar. Y como corren tan rápido, también casi de inmediato nos vamos a enterar si requieren arreglarse. No sé si hay tantos beneficios, tantas ventajas de que nos enfoquemos en esta capa que es preocupante que muchas organizaciones también no tienen nada funcional, nada, perdón, no tienen nada en unitario, tienen bien poquito en la capa de servicios y siguen enfocándose a hacer todo en el frontend. Es una tontería. Aquí hay muchísimos beneficios en esta capa. Por favor, traten de automatizar lo más posible de sus pruebas. Es salsita, rica, que pica un poquito, la tomamos con algo de abundancia, pero no exageramos y cubrimos todo lo que podamos. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. La cima de la pirámide, chiquitita. ¿Han visto las pirámides aztecas? Tienen una casita, una cosita chica hasta arriba. Así, comparando con el resto, son unas cositas ahí pequeñas. ¿Por qué? Bueno, arriba en las cimas, no en todas, pero en muchas de estas pirámides aztecas, pues solían haber sacrificios. Si nos vamos, no hay guacamole rico, no hay salsita, no, hay sacrificios. Arrancan el corazón, la cabeza y que la lengua y sangre y cosas acá horribles. En esta capa tenemos las automatizaciones de frontend y de end-to-end, las que son una serie de pasos largos o que se enfocan en ir al browser o a la aplicación. A veces es inevitable y tenemos que hacer el sacrificio de automatizar en el frontend. Ahí, pues, a veces hay cosas que no podemos probar solo en la capa de servicios o en la capa del código con pruebas unitarias. Y ni modo, tenemos que hacerlo en el frontend. Hay muchos métodos de que el sacrificio no sea tan doloroso, no suframos tanto. Podemos segmentar nuestro frontend. Como les dije, los frontends modernos tienen muchas ventajas que podemos hacer casi casi nada más un feature. Estos dashboards que tienen 20 mil cosas en el frontend. Vamos a enfocarlos nada más en ese pequeño elemento que queremos probar. Lo probamos y listo. Pueden ser también medio rápidas. El problema, muchas veces requerimos muchos pasos. Necesitamos traer el browser, la aplicación de escritorio, todas estas cosas. A veces vamos a batallar con esto. Son más lentos, tenemos que dar tiempos de espera. No pueden ir tan rápido como un servicio. Y cuando hay que hacer cambios, actualizaciones y todo, tienden a ser un poco más frágiles, fallan más frecuentemente. Que ya cambió el expat, ya no lo puedo encontrar, se llama diferente ahora este objeto. Una serie de cosas que pueden fallar donde, pues, uno, nos tardamos mucho en arreglarlos. Dos, cuando tenemos que crearlo, nos tardamos mucho creándolas. Tienden a ser un poquito más largas, tienen más pasos, más cosas que tomar en cuenta. Y cuando se están ejecutando, pues tardan más. Y luego, ya lo habíamos muchos episodios atrás, los browsers, los desktops son pesados, requieren mucha memoria. No podemos hacer muchas cosas en paralelo. No podemos probar muchas. Hay que esperar a los pasos. Tengo que seguir. Hay muchas desventajas de tratar de probar demasiado en el frontend. No tiene caso. Hay cosas, y esto se aplica solo a automatización. Hay cosas que no se deben de probar automatizadamente como usabilidad o botones. Eso tiene que hacerse a mano, en su mayoría. Pero las pruebas automatizadas que pasan ciclo con ciclo, que necesitamos repetir porque nuestro equipo es ágil y sprint con sprint estamos metiendo cambios y requerimos que sí se hagan chequeos de sanidad. No tiene caso que estemos enfocándonos en hacerlo todo en el frontend. Es un desperdicio, un gran sacrificio. Por favor, no hagan esos sacrificios. Muchas organizaciones hoy en día le llaman, al modo que hacen incorrectamente esto, le llaman el cono de helado. Imagínense, usamos el poder de la imaginación. Imagínense un cono de helado. Es una pirámide de cabeza con una bolota arriba. El cono de helado está dividido también en tres pisos. Es una pirámide de cabeza, donde las organizaciones casi no tienen nada abajo o chiquitito, como la puntita del cono de helado. No hacen casi nada en la capa unitaria. Y esto es tristemente casi todas las organizaciones con las que he trabajado son así. Tienen bien poquito, no tienen nada o lo poco que tienen están mal hechos de pruebas unitarias. Esto es súper importante. Debería de ser un pilar del desarrollo de software y de QA que casi nadie pone atención. En la siguiente nivel, también todavía en el tramo chiquito del cono, tenemos la capa de servicios, que si bien algunos ya lo empiezan a pelar o no les queda de otra, porque sí, el servicio ya es tan universal que se manda a llamar desde el móvil, se manda a llamar desde el desktop, desde el browser, el explorador, que bueno, tenemos que tener algo de capa de servicios. Ya empiezan a tener sus postman y sus cosas, pero todavía es pequeño. Todavía no es su enfoque. Y el resto tienen la gran base del cono gigantesca. Una base, la cosa redonda donde va la bola de lado, con casi todo tratándolo de hacer en el frontend. O sea, si se fijan, la pirámide que están haciendo aquí está de cabeza y tienen todo lo posible de sacrificios en la cima. Están haciéndolo todo ahí mal, al revés, no, por favor. Y bueno, ¿por qué cono de lado? Tienen una bola encima que se les está derritiendo de pruebas manuales. También un montón de cosas manuales tratando de cubrir. Hay muchísimas organizaciones que la bola de lado o son dos, tres o de estos helados de 20 pisos que quieren hacer un montón de cosas manuales. Estamos en días, épocas modernas, ágiles, donde no podemos estar esperando a esto. Claro, se pueden hacer pruebas manuales en producción con usuarios, con canario, con verde y azul, liberaciones, métodos, toggle de features, los prendemos, los apagamos, que el usuario pruebe manualmente por nosotros, que nos diga si le gusta, si no, lo vamos a vigilar al más puro estilo Mark Zuckerberg para ver si sí le gusta, si se va, si está viendo mucho una foto o si se atora en algo. Es súper importante. Entonces, ya no hagan esto. Casi nada manual por la gente de QA. Casi nada. Realmente, yo diría más como exploratorio, más como usabilidad que pruebas funcionales manuales. Ya casi no les veo uso. Perdón nuestros amigos que nos escuchan que hacen pruebas manuales. Ya casi no. O sea, no es muy eficiente, no es muy bueno. ¿Beta testers? Sí. Eso, beta testers es súper importante, pero manual. Entonces, para que quede claro. Regresando y ya para cerrar un poquito. La pirámide de automatización. En la base tenemos, bueno, la pirámide azteca de sacrificios en automatización. Tan, tan, tan. En la base tenemos la capa unitaria de automatizaciones de pruebas sanitarias. Ahí hay mucho guacamole. Todo está padre, está rico, abundante. Hay que atásquense. Ahora sí que, como decimos en México, atásquense. Entrenle todo lo que puedan. Véanse abundantes ahí. Es lo más fácil, rápido, delicioso. Hablando de guacamole, pero hablando de codificación y mantenimiento, es súper eficiente, súper rápido, súper fácil. Los de verlo saben. Son expertos, bueno, esperamos eso. Son expertos en crear el código. Es un, como dicen los gringos, no brainer. No, no, ni qué pensarlo, ¿no? Ahora, siguiente capa. La capa de servicios. El piso de la pirámide donde tenemos mucha salsita. Rica. No pica tanto, pero sí pica. Con cuidado, automaticen y creen todas sus pruebas. Funcional, integración, performance, carga. Todas estas, hagan lo más que puedan en la capa de servicios también. No exageren. No todo se puede probar como en la unitaria. No van a tener la cobertura ni la cantidad de pruebas en la capa de servicios que tenía en la unitaria, pero aún así, sean abundantes. La salsita es rica y hay que poner mucha. Y en la tercera, en el tercer nivel, en la punta, en la casita de la pirámide azteca, solo pasan sacrificios. Hágan los menos posibles. Sean prácticos. Mucha gente me pregunta, ¿y qué, cómo sé qué porcentaje probar arriba, qué abajo? Todo lo que no hayan podido así, realmente ya no se les ocurrió cómo probar en las capas de abajo. Pruébenlo arriba. Solo ese pequeñito, solo ese pequeño detalle. El resto pueden en las otras. Y lo mismo de unitario a servicio, lo que no puedan probar en unitario o que definitivamente tengan que probar en servicio, solo hay. El resto, grandototote. Todas las pruebas que se les ocurran en unitario. Un montón en servicio y chiquitos sacrificios en el frontend. ¿Ok? Otro tema rápido que se me pasó, me acaba de venir a la mente. Desventaja de pruebas automatizadas del frontend. Solo nosotros, los de QA, se podría sentir, comillas, sabemos cómo hacerlas. Y eso es una gran desventaja. Nos volvemos un cuello de botella. El developer no lo puede trabajar, no puede ejecutarlas rápido. No es tan fácil de mantener. Solo nosotros nos está esperando la gente. Ey, ya acabaste de actualizar esas 100 pruebas unitarias, pruebas de frontend. Ahí voy, ahí voy. Es que el Selenium se tarda y no encuentro los expats y bla, 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 bla. No. Evítenlo. Son, es súper ineficiente. Yo sé que a varios les va a escandalizar. Es que, ¿qué? ¿De qué voy a trabajar si no hago pruebas de frontend, automatizaciones? Hay que aprender las otras capas. Hay que aprender a ayudar. Y de todos modos, si eres bueno haciendo estas pruebas de frontend, seguro sabes mucho de QA. Mejor enfócate a dar esas recomendaciones antes, que se debe de probar. Y siempre va a haber trabajo. No se preocupen por eso. Y bueno, con eso vamos a ir hoy cerrando el episodio con estas palabras. Coman mucho guacamole en el nivel unitario. Échenle salsita a gusto a toda su comida y eviten lo más posible los sacrificios del frontend. Bueno, amigos, amigos, pues ahí la dejamos por hoy. Chao. Que abrazo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email, ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Adiós, Leandro. Adiós, Leandro. Dios bueno, mi amigo.